¿Y Pancho qué tiene? Nada, nada, ni una fisura. Para mí es caso de milagro esto. Magia, es magia. Yo soy mago. ¿Cómo te fue vos? ¿Cómo estuvo, Yanquilandia? Muy bien, más que bien. ¿Por? No, por nada, no. O sea, no hay novedades, está todo igual. Bueno, no news, good news, como dicen allá. Hay novedades, son buenas noticias, ¿entendés? Pancho, ¿qué te pasó? ¿Qué? Estás como media nerviosita, ¿verdad? El pelito. No, no, no. Lo que pasa es que nada, me entero de esto, ¿viste? Yo me preocupo, por favor. Mirá si te pasa algo. No se preocupe, porque yo nunca te voy a dejar, ¿sí? Y si un día no estoy en este mundo, mi espíritu te va a cuidar disfrazado de guardabosques, ¿eh? Para indicarte todos los pasitos a seguir, con quién tenés que estar, con quién tenés que dejar de estar. Y vos me vas a hacer caso a mi espíritu, ¿no? Porque te vas a seguir, siempre. Qué lindo me va, mi chero. Qué lindo, sí, me cuesta, chicos.